Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está todo? Hola, chévere, chévere. ¿Pura maestra? Ajá, hoy en el equipo interdisciplinario, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Ajá, ¿qué están haciendo? ¿A qué hacemos? Evaluaciones. ¿Cómo se llama este complejo? Dígame el nombre completo. Centro de orientación. Dígame. Centro de diagnóstico, orientación, formación y seguimiento para la diversidad funcional. Ajá, ¿y qué hacemos aquí en este...? Aquí hacemos evaluaciones para determinar si el niño tiene o no diversidad funcional intelectual. Si tiene, entra a la escuela y si no, lo enviamos a otra, a una escuela tradicional y le apoyamos a la maestra, al docente de aula, brindándole estrategia para que trabaje con esa población. Ajá, ¿cómo es el nombre suyo? Carlina, Carlina Hernández. Ajá, ¿y usted aquí es qué? La directora. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno. Y ella se conforma parte del equipo. Ok. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que antes las mamás cuando salían tenían que llevar el niño al psicólogo, al terapista, al fisioterapeuta, en cambio aquí lo tenemos todo. Y pasan al niño y lo evalúan, aprovechan... En el equipo todo. Ok. En un solo sitio le hacemos todo eso al bebé. ¿En cuánto tiempo, cuánto es la cantidad de niños que tiene, capacidad de la institución? La escuela está para 300 niños, 350 niños. Y aquí evaluamos, bueno, a medida que vaya llegando, vamos a evaluar. Ok. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en Caucagua. Gracias. Bye. Bye.